Y esta mañana se ha clausurado el programa de Gustajaén con la primera muestra provincial de la miel. No en vano podemos presumir de tener la mejor de las mieles que se producen en España gracias a los cuatro parques naturales que tenemos en los que se ubican las más de 37.000 colmenas que producen más de 400.000 kilos de miel al año. Tenemos la mejor miel que hay en España, gracias a lo que tenemos aquí de bosque mediterráneo. Y bueno, lo que queremos es que la gente empiece a saber que una miel vale por una cosa, que otra miel vale por otra, no lo mismo la miel de romero que una miel de encina, se usan distintamente, en fin, todas esas cosas lo que queremos mostrar en esta muestra. Se van a vender miel en los tres mercados de la ciudad de Jaén y vamos a llevarlo a distintos municipios de la provincia donde vamos a montar un stand donde los ciudadanos puedan adquirir esta miel y también la realización de talleres con escolares en los distintos centros educativos para que conozcan las calidades que tiene este producto, las cualidades en cuanto a salud que supone para los ciudadanos.